Hoy es un buen día para hacer un video, pero desafortunadamente no es un buen día para todos. ¿Por qué digo que no es un buen día para todos? Este video surge de la cosa más triste que escuché en abril del año pasado aproximadamente, del año 2021, para ponerlos en contexto por si están viendo después este video, y es que yo me encontraba con un grupo de compañeros de distintas carreras. Estábamos en una plática entre nosotros, al ser de distintas carreras, evidentemente desconocía el nombre de la mayoría, inclusive de este sujeto que fue el responsable de este video, no me acuerdo de su nombre, solo de lo que dijo, y es que él mencionó que se sentía cansado de escuchar música. Lo dijo con una seguridad, que a pesar de que parece broma cuando lo escuchas, lo crees, porque lo dijo tan natural que piensas que hay algo que no está bien con él. No digo que sea malo o no, pero por supuesto que algo pasó en su vida para que él llegara a esta conclusión, porque incluso recuerdo que había mencionado que ya no se sentía bien escuchando música. Entonces no sé qué pasó, pero esa afirmación me dio miedo, me dio miedo porque no quiero que me llegara a pasar eso, no quiero sufrir lo que él está pasando para que haya llegado a esta conclusión, porque sí, te puedes cansar de una canción, de un artista, de un género en específico, pero decir que estás cansado de toda la música en general, cuando siempre hay una canción para cada momento de tu vida y de tu sentir actual, significa que has perdido algo de tu pasión interna, algo ya no te está haciendo sentir feliz, porque las canciones son mágicas, la música es mágica, te hacen sentir feliz, aún cuando ya estás feliz, si estás triste, quieres llorar y poner una canción que te haga llorar, si estás enojado o estresado, la música ayuda a liberar tu estrés, te da seguridad de sentir que lo peor pronto va a acabar, y vendrá una iluminación a tu vida, te da la valentía de enfrentar aquello que nunca pensabas confrontar, te da orgullo hacia algo con lo que te representas, inclusive con tu país, te hace sentir orgulloso, te da escalofríos de lo bello que estás pasando, te hace sentir esos momentos épicos aún más épicos, todo eso es de la música y muchas cosas más, la música está 100% relacionada con tus sentimientos, supongo, perdonen, y estás diciendo que da renuncias a todo eso, llegaste a un nivel que la música ya no te permite sentir nada, por lo mismo, estás cansado, hay días en los que yo no escucho música, y me siento triste o incompleto de no haber escuchado música, me gustaría pasarme todas las noches, esperándome escuchando música, pero no tengo el tiempo suficiente, y se me hace madrugada, y se acaba el día, y todo, todas esas sensaciones hermosas, todo lo que puedo decir a través de la música, que no me atrevo a decir en persona, es, wow, y tú renunciaste a todo eso, porque ya no puedes, que de seguro hay un vacío en la vida de este sujeto, que no sé cuál es, nunca lo mencionó, y tiene el respeto a mantenerlo en confiabilidad, pero he pasado por muchas cosas tristes, y la música siempre está ahí para levantarte, y no solo me estoy refiriendo a la música comercial, a gente hablando, más bien con gente cantando, inclusive, la música sin voz, ahorita se me ocurre la de los videojuegos, los soundtracks de videojuegos, de películas, de series, las mismas canciones que se inventan en la tele, todo eso, te hace sentir, alegre, te recuerda a bellos momentos, momentos, inclusive, puede ser que turbios, pero todo eso que genera la música, y te cansaste de eso, no sé si lo dijiste con sinceridad o no, pero espero que te encuentres bien, espero que nadie pase por lo mismo, porque significa que tu luz interna se ha apagado, que ya no estás disfrutando de la vida, porque de eso se trata, y por disfrutar no me refiero a estar feliz todo el tiempo, como ya dije, también sentirte triste, enojado, estresado, es parte de la vida, y sentir esas experiencias, a través de la música, son un buen compañero de aprendizaje, porque a veces encontramos la clave en esas canciones, para superar todo, para saber que lo peor ya ha pasado, entonces espero que, que si te llegas a sentir así, es válido renunciar, a quizás la que fue tu canción favorita, porque ya no te sientes identificado con ella, pero nunca dejes de escuchar música, porque es algo muy valioso, que quizás solo los humanos, el ser humano pueda disfrutar, no se sabe muy bien, muchos dicen que las plantas disfrutan, muchos dicen que los perritos, les encanta cuando comienzan a poner ciertas canciones, o les tararean un sonido, pero como lo sabemos, no somos esas especies, lo que sí tenemos habilidad, es de sentir lo que nosotros mismos percibimos, y eso es lo mágico que nos hace la música, porque hasta nos ayuda a unirnos más con otras personas, y creo que ya mencioné mucho en este video, la palabra música, pero quizás es un recordatorio, para nunca abandonarla, espero, espero que esa persona se encuentre bien, que ya haya encontrado, de nuevo, esa vibra tan hermosa, que llega cuando uno escucha su canción favorita, que le alegra el día, porque cuánto cambia tu día, si estás triste y pones algo que te hace sentir feliz, te cambian un 2 por 3, esa es la belleza de la música, que espero nunca perder, entonces, ese es también un temor que tengo, muchas gracias por ver este video, creo que estuvo algo largo, no sé si me lo accedí, 10 minutos más o menos, puede que sí me haya accedido, pero son temores que tengo, son cosas que quería compartir, nunca dejen de escuchar música, porque es vida para su alma, si es que esa frase tiene algún significado para ti, lo digo, bueno, ya no me alargo más, muchas gracias, gracias por ver este video, dale like si te gustó, si no te gustó, dale dislike, suscríbete, comparte este video, con gente que crees que necesita este mensaje, muchas gracias por todo, bye.